¡Hola mis cachica chica chichurris! Un nuevo día. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente? Espero que todas estén bien. Bueno, ya vengo al gym. Vine muy tarde, pero muy tarde. Es la una y media, si no me equivoco, la una y media. Y hoy es el día 6 de agosto. Feliz cumpleaños a todos los cumpleaños. Y pues nada chicas, yo voy a venir al gym. Les prometo que ya no les voy a estar grabando mucho de cuando vengo al gym. Y grabando aquí adentro de mi carro. Porque hay gente que se va a aburrir de lo mismo. Pero nada más les quería dejarse ver que vengo con todas las ganas. El día de hoy no quise venir temprano, pero me siento motivada ahorita a estas horas de la tarde. Y no traje agua. Nada más le puse mi proteína ahí con poquita agua que tenía yo ya aquí adentro. Y adentro le voy a echar agua. Tienen unas estaciones donde nada más metes la agua. Y no tienes que tocar nada y automáticamente se mete el agua. Yo vengo con toda la actitud. A ver si me las llevo conmigo. Voy a meter la cámara y a ver si les grabo un poco de lo que yo hago. Espero que no me vayan a regañar. Pero pues bueno, vamos a echarle ganas. Me voy a llevar mi máscara. Y pues nada. El día de hoy descansa Evelyn. Hoy es juevesito. Juevesito muy rico. Y ahorita voy a chequear ahí adentro si ya me pusieron mi dinero para atrás en mi tarjeta. Porque dice que ya me dieron mi refund. Mi dinero para atrás de la aspiradora. Ya la recibieron. Entonces vamos a ver qué pasa, chicas. Ayer me bañé. Me lavé el pelo. Bueno, casi todos los días me baño. Pero me lavé el pelo ayer. Ya me tocaba. Y les cuento que se me cayó mucho color de pelo. Son las más seguras que yo no voy a durar mucho tiempo con este color de pelo. Porque es muy difícil andar cuidándolo. Y andar pintándolo muy seguido. So, yo creo que el chistecito de este color rojo no me va a durar para mucho tiempo. Así que vámonos. Vamos a hacer un poquito de workout. Y acompáñenme. Ahora ando bien fajada. Pero vengo con toda la actitud. Así que vámonos. Hola mis cachicas, chicas, chichurris. Un nuevo vlog, un nuevo día. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente? Gente, espero que todas estén bien. Bueno, ya vengo al gym. Vine muy tarde. Pero muy tarde. Es la una y media. Si no me equivoco, la una y media. Y hoy es el día 6 de agosto. Feliz cumpleaños a todos los compañeros. Y pues nada, chicas. Yo voy a venir al gym. Les prometo que ya no les voy a estar grabando mucho de cuando vengo al gym. Y grabando aquí adentro de mi carro. Porque hay gente que se va a aburrir de lo mismo. Pero nada más les quería dejarse ver que vengo con todas las ganas. El día de hoy no quise venir temprano. Pero me siento motivada ahorita a estas horas de la tarde. Y no traje agua. Nada más le puse mi proteína ahí. Con poquita agua que tenía yo ya aquí adentro. Y adentro le voy a echar agua. Tienen unas estaciones donde nada más metes la agua. Y no tienes que tocar nada. Y automáticamente se mete el agua. Pero vengo con toda la actitud. A ver si me las llevo conmigo. Voy a meter la cámara y a ver si les grabo un poco de lo que yo hago. Espero que no me vayan a regañar. Pero pues bueno. Vamos a echarle ganas. Me voy a llevar mi máscara. Y pues nada. El día de hoy descansa Evelyn. Hoy es juevesito. Juevesito muy rico. Y ahorita voy a chequear ahí adentro. Si ya me pusieron mi dinero para atrás en mi tarjeta. Porque dice que ya me dieron mi refund. Me dieron mi dinero para atrás de la aspiradora. Ya la recibieron. Entonces vamos a ver qué pasa chicas. Ayer me bañé. Me lavé el pelo. Bueno casi todos los días me baño. Pero me lavé el pelo ayer. Ya me tocaba. Y les cuento que se me cayó mucho color de pelo. Son las más seguras que yo no voy a durar mucho tiempo con este color de pelo. Porque es muy difícil andar cuidándolo. Y andar pintándolo muy seguido. So yo creo que el chistecito de este color rojo no me va a durar para mucho tiempo. Así que vámonos. Vamos a hacer un poquito de workout. Y acompáñenme. Ahora ando bien fajada. Pero vengo con toda la actitud. Así que vámonos. Bueno aquí vamos entrando. Y aquí está el cuarto de las mujeres. Así que vamos a entrar aquí. A dejar mis llaves. Bueno yo no tengo locker. So nada más abres un cajón donde no hay ganada. Y metes tus cosas que quieres meter ahí. Pero así es como se ve aquí la área del locker room. Vamos. Bueno chicas. Regularmente yo empiezo con este. Y si no empiezo con los escalones de acá. Les voy a enseñar con esos que están ahí. Son los que yo empiezo también. Pero vamos a empezar con la treadmill. Vamos a hacer unos 25 minutos. Si como los 25 minutos. Bueno chicas. Aquí estoy. Ya llevo 13 minutos. Aquí estoy en la caminadora. Miren. 13 minutos. Con 38 segundos. Voy a hacer. Yo creo que voy a hacer unos 20 minutos aquí. Y después vamos a hacer otro workout. Un momento yo escucho música. Miro videos. Pero algo que no tengo que esperar. Bueno. De acá. Sigo aquí. Caminando. Voy a bajar a pensar. Bueno chicas. Ya acabé. Ya. 22 minutos. Y tengo que limpiar esta maquina. Miro. 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 There are boundaries, I will try to knock them down I'm watching all day, now I know what I have found I'm so captured, got me wrapped up in your touch I'm going to lay my hands and I'm going to recoger estas grellas Oh my God, I feel so tired But look, this is what I want to take away, I have too much But look, I'm going to get a little bit But look, let's get it Let's get it Let's get it Let's get it I don't get it I'm going to get it I have too many Many I'm going to get another bottle of water Let me know Let me know En los comentarios si les gusta este tipo de vlogs Donde les grabo lo que hago aquí en el gym Pero miren Vamos a echarle muchas ganas Para bajar esta pancita Porque ando con toda la motivación Así que vamos chicas Y las veo en el carro O más a ratito Bueno chicas, vengo aquí a la TJ Maxx Voy a Pasar por aquí para entrar a ver unos zapatos Para Ismael y Isabel Creo que quieren unos tenis Así que vamos aquí Y yo les grabo un poquito Chicas los relojes están Súper baratos, los tienen en clearance Miren por ejemplo este de Michael Kors 48 dólares Súper Súper baratos Los $50 están mejor Pero están bien baratos los relojes Miren aquí estoy en la área de Makeup, tienen Tienen paletas de Morphe Ups, se me cayó Paletas de Morphe A ver cuánto están $12.99 Tienen paquetas de pestañas Estas están $14.99 Pero miren Aquí tienen varias de las que yo tengo Chicas, se las recomiendo Pero bueno No venimos a comprar nada de esto Vamos Chicas, tienen muchas cosas En clearance Yo quiero algo así Para mis plantitas Pero más grande Pero igual no están tan baratas Miren $15 Pero esto es lo que tienen ahorita En clearance Bueno Vamos a seguir viendo aquí ¿Qué más tienen? ¿Ok? Tienen muchas cosas en clearance La verdad Demasiadas cosas en En clearance Esta está bonita Me gusta esta Pero bueno Vámonos Vámonos Esta es la tienda a la que quiero entrar A ver los zapatos Para ver si encontramos aquí Unos zapatos Para los niños Así que vamos a entrar aquí A ver qué encontramos Todo esto está lleno Es de puros zapatos Vamos a ver A Teto Yo le acabo de comprar Le compré estos A Teto Estos son los que él escogió Pero a mí me gustaban más estos Incluso yo quiero unos de estos Para Ismael Bueno, vamos a ver Los zapatos de bebés Quiero tenis No quiero Como este tipo de shoes No quiero Quiero Algo así Bueno chicas Ya salí de la tienda No tenían lo que yo buscaba En la tienda de zapatos So me fui a A Hibbit Que es otra tienda Así es como se llama Hibbit Y encontré unos zapatitos En oferta Para Ismael A ver si le quedan Porque Ismael Para los que no saben Solo vas a mi canal Pues Ismael Es bien pequeñito Y es un cuate Entonces Él salió más pequeñito Que Isabella En todo En la ropa En zapatos Es más pequeñito So estos estaban A 24.97 Agarré un size 6 So vienen siendo estos No sé si le vayan a quedar Como quiera Si no le quedan Los puedo regresar Pero se ve como que Si le van a quedar So son estas Adidas Están super cute Y pues a él Ya le hacía falta A todos los niños Ya le estoy comprando tenis Incluso este fin de semana Le voy a comprar A Delilah O a Isabella So agarré eso Y luego ahorita Children's Place Tiene una super Mega oferta Toda la ropa En descuento Está a 75% De descuento Adicional So me encontré Esta chamarrita Para Ismael Ismael Ya les dije Ismael Está super pequeño So él todavía Usa cosas De 18 meses 24 meses Él está super pequeño So esta es De 12 a 18 meses Pero se ve Un poquito grande Miren que bonita Está Para Ismael Este costaba 29.49 29.49 Y me salió A 7.48 Esta So está Super cute 7.48 Esta Y Estos Encontré Estos pants Para Ismael También Estos estaban A 16.94 Uff Está bien caliente 16.94 Me salieron A 4.23 Y le agarré Varias camisitas Miren Esta estaba A 9.49 9.49 Esta me salió A 2 dólares Y 37 centavos Agarré varias Miren No les voy a decir El precio de todas Pero les quiero enseñar Todas las que agarré Agarré esta Ya viene el frío So Este fin de semana Voy a venir otra vez Porque ya tengo prisa Tengo que ir a la Walmart A comprar aguas Que ya no tenemos aguas Y Brenda no puede vivir Sin aguas Encontré más para niños Que para niñas Porque todo Lo de niñas Lo tenían hasta arriba Donde yo no podía Alcanzar Agarré estos Estos pants Estaban a 19.94 19.94 Estos estaban A 4.98 Súper barato Y solamente Encontré Dos blusitas Para niñas Encontré Esta En la área De abajo Y esta Porque todo Estaba arriba No alcanzaba Yo nada Por completo De la área De niñas Las chiquitas Y este También Que tiene Dinosaurios Y este Costó igual 4 y feria So Las agarré más a Ishmael Que a las niñas Pero pues no pasa nada Este fin de semana Regreso para acá Y les compro a ellas Ahorita que está En venta La ropa Chicas Corren a esos Children's Place Porque ahorita Si tienen muchas ofertas En el caso Ahorita también Pasé por TJ Maxx Tenían mucha ropa En venta Ahorita Pero Children's Place Aparte de El descuento Que ya tiene Aquí como 7 7.94 Tiene 75 75% De descuento Y aparte Te dan Un ticket De 10 dólares Por cada No sé 20 dólares Que gastes Te dan Un ticket A ver si lo encuentro So vienen siendo Estos Por cada 20 dólares Que te gastes Te dan 10 dólares Esto lo puedes Empezar a usar Desde el 15 De septiembre Hasta el 24 Esto lo voy a guardar Aquí En mi carro Porque yo sé Que si lo pongo En mi bolsa Lo voy a tirar So si chicas Así que Vámonos Ocupo Pasar a comprar Agua Porque En la casa No podemos Estar sin agua Y se acuerdan Que el refri Pues todavía No lo he puesto Dar bien El otro refri Blanco El que compramos No lo he puesto Él Dijo que hasta El fin de semana Se acabaron Las aguas Que llevé El otro día So voy a pasar A comprar agua Y voy a pasar A comprar algo Para hacer de comer La verdad No tengo idea Que voy a hacer Quizás voy a hacerme Un atún No estoy segura Pero anyways Chicas Las veo en la casa Miren que hermosa Ya la bañamos Dos veces Dos o tres veces Ya Nada más Que es bien Cagona La verdad Hace mucho Pero mucho Del baño Bueno Se me descargó La cámara Pero gracias Tengo muchas baterías Así que Miren Otro vasito De agua A quien se le antojo Yo antes No tomaba Agua Chicas Muy rara La vez Que yo pudiera Tomar agua Pero poco a poco Empecé a tomar agua Y pues Evelyn salió Dijo que iba a ir A comprar algo De comer Para ella Yo le dije Que no trajera Para acá Nada Porque ya hice De comer Hice hot dogs Para los niños Y No voy a hacer cena Hoy Porque ayer Tuve una discusión Con Darwin Y me dijo Él que no le cocinará Hoy Entonces no voy a cocinar Porque Una vez Si cociné Y me dejó La comida Y yo no tengo tiempo Para estar desperdiciando La comida Eso no la hice De comer Al rato A ver que le doy De comer A los niños Otra vez Para la cena Y pues Nada Chicas Recomiendenme Algo Por favor Recomiendenme Algo En Netflix Yo les puedo Recomendar Dos novelas Que no estoy segura Si ya se las recomendé Pero se las Súper recomiendo Nada más Que no es Para niños Tiene mucho Mucho Intimidad Suicidio En una Suicidio Si Suicidio En una Muchas malas palabras Y cosas así Pero es buenísima Buenísima Que me encanta Me encanta Me encanta Una se llama Jugando con juego Que son varios Esa creo que ya les había dicho De esa Playing with fire Y El otro Es Ay Como se llama El otro Oh my god Déjenlo Busco Y Porque no me aparece Aquí Déjenlo Busco Y yo ahorita Les digo Espérame Ya me duele la mano Ya me duele la mano Chicas Me costó Bastante Encontrarlo Se llama Dark desire Oscuro deseo Deseo oscuro Buenísima Y bien candente Ahí sale la muchacha De RBD No sé cómo se llama Pero está Buenísima Y me imagino Que va a haber Una segunda temporada Porque queda Bien misterioso Así que Si no la han visto Se la super recomiendo Playing with fire Nada más son Diez capítulos Diez capítulos Y creo que ya no sigue La historia Y se acaba Esa me la aventé Como en dos días Y dark desire Se hizo un poquito Más larga Y creo que va a haber Otra temporada Se la recomiendo En netflix Pero si ustedes Tienen una Que me pueden recomendar Porfa Recomiéndeme una En netflix Serie Película Lo que sea Para que lo vea Porque ahorita No he estado viendo nada Y cuando me pico Me pico Y me la quiero acabar Así miren En un dos por tres Así que Yo estoy aquí descansando Y voy a ver A ver que Que encuentro Ahí anda la chavarita De traviesita Chavarita No te voy a sacar De ahí Y acá están Los otros Muchachitos Acá No te me vayas A sacar De ahí Más chavarita se quitó su ropa a ver que voy a ver disculpen el guiso nunca sé qué hacer con eso pero voy a ver que voy a mirar aquí en Netflix chicas, miren mi cena atón con lechuga y agua así que eso es lo que voy a cenar wraps de atón y aquí está Braden que quiere un pedacito así que eso es lo que voy a cenar se ve muy rico la verdad y tengo bastante hambre good morning para mañana hermosas, cómo están espero que todas se encuentren bien bienvenidos a otro pedacito más de este vlog son las 10 10.05 van a ser y ya llevo un rato despierta, creo que me levanté como desde las 8 y pues nada al rato voy a ir al gym ahorita voy a hacer los niños quieren un montón de desayuno no sé, estoy viendo no les he hecho el video de Shane todavía y tengo todas las cosas al igual les enseño aquí en vez de ponerlo en mi otro canal no sé porque en realidad ay no sé como que en esos días estos dos días no me sentí de tan a gusto como para andar grabando un video para mi otro canal no sé han estado pasando muchas cosas aquí en casa y no sé no sé pero bueno hay que no hablar de cosas que deprimen right so voy a ver qué voy a hacer yo me estoy muriendo de hambre pero primero me voy a tomar mi agua con vinagre es algo que he estado haciendo todos los días y creo que sí me ha estado ayudando mucho con lo inflamado del estómago so voy a tomar agua me tomo la mitad del vaso con un chorrito de vinagre no sé mi amor y eso es lo que voy a tomar ahorita de una vez de volón ping pong bueno esto es algo que hago todos los días empecé a hacer todos los días so como la mitad así de agua ok y apple cider vinegar de este un tantito porque la verdad que es muy fuerte yo luego luego empiezo a sentir la panza muy diferente cuando me tomo esto sabe horrible sabe horrible pero me lo tengo que tomar sabe stop hay gente esperadte mi amor hay gente que lo toma así así una cucharada y boom, yo no puedo está demasiado fuerte esto ya no hay mi amor así que así es como me lo tomo voy a tomar esta agua y pues nada a ver que vamos a hacer el día de hoy no hay mi amor